Mucha atención, el gobierno Biden entraría en quiebra el 18 de octubre si no se aumenta el techo de la deuda en Estados Unidos ponidos por parte del Congreso. Rusia responde al escudo de misiles impuesto en Europa por Estados Unidos y en las últimas horas realizó la prueba del misil Circon cerca al mar de Valens. Donald Trump pide que se retire el Pulitzer a New York Post. La base aérea de Rusia fue atacada en las últimas horas en Siria. Estados Unidos, presidentes latinoamericanos, artistas incluidos en el documento presentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación llamado Los Papeles de Pandora. China ha construido un misil que tras impactar deja sin servicio todos los dispositivos electrónicos de las líneas enemigas. Reino Unido tiembla con las pruebas de misiles antibuques antes de ser atacados por la OTAN. La prueba fue catalogada como exitosa. Reino Unido busca contrarrestar la influencia china y rusa en el mundo. Estas son las informaciones que vamos a desarrollar en este nuevo video informativo aquí en Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se queden hasta el final y bienvenidos al desarrollo noticioso. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. Hace poco sobre la secretaria de gobierno de los Estados Unidos advirtió que para el 18 de octubre el gobierno federal se quedará sin dinero a menos de que el Congreso de Norteamérica aumente el techo de la deuda. Y es por esto que está exigiendo que el parlamento tome medidas extraordinarias ya que si no ocurre el gobierno de los norteamericanos se quedaría sin dinero y entraría a la quiebra. Y así poder seguir cumpliendo con sus compromisos financieros y lo más preocupante es que no podría seguir pagando a todos sus deudores. Y estas declaraciones o estas advertencias han causado preocupación en el mundo y más en sus acreedores. El tiempo va corriendo y los plazos se van acabando para encontrar una solución. Y si no se corre el gran riesgo de que Biden y el gobierno americano se queden sin dinero. Y es que si miramos el techo de la deuda el gobierno gasta más de lo que ingresa y para poder pagar el gasto público sigue prestando. Y la forma para pedir prestado es a través del tesoro de los Estados Unidos en donde se conoce que emite unos bonos o conocidos como instrumentos financieros. Y ahora muchos de ustedes saben que los bonos de Estados Unidos se consideran una de las inversiones más seguras en el mundo. Y es por esto que muchos los quieren comprar y es que cuando compran bonos a Estados Unidos es como si les prestaras en Norteamérica y la plata te la devuelven junto con los intereses. Y aquí el problema es que por ley del gobierno de Estados Unidos está llegando a su límite por la deuda. Es decir hablamos de que llegó a la cantidad de 28.5 billones de dólares. Y de esta manera no puede seguir emitiendo bonos y al no generarlos no tendría dinero para poder pagar la deuda. Y ahora según la historia del congreso de Estados Unidos puso un límite con el fin de que el gobierno de Estados Unidos no se pusieron a prestar dinero como locos los presidentes que han pasado por cada periodo. Este techo se ha elevado de a poco y el techo actualmente está bastante alto. Y es que las obligaciones del actual gobierno Biden son bastante altas y por esto requieren endeudarse mucho más y más. Y alcanza ya la deuda 28.5 billones de dólares. ¿Y qué pasó si el límite eran 22 billones? Ahora está en esta cifra. Pues según los investigadores en el 2019 hubo un acuerdo entre demócratas y republicanos para permitir que este techo de la deuda pudiera estar en 28.5 billones. La deuda no le pusieron límite y la pausaron y ahora se necesita más dinero para funcionar el gobierno de Biden. Y es inminente que se quede sin dinero. Y por eso con urgencia el gobierno está pidiendo que se aumente el techo de la deuda y así poder emitir bonos y pagar a quienes debe el gobierno de los Estados Unidos. Y si no se autoriza el gobierno puede cerrarse parcialmente y podría generar algún colapso económico en Norteamérica y no podría pagarle a sus proveedores la deuda. Es decir, la deuda subiría más porque le cobrarían interés tras interés y si no paga pues nadie le volvería a prestar. O los aliados lo harían pero con un precio más alto en sus intereses. Y por eso la fecha del 18 de octubre es tan importante para el continente y para el mundo. Y es por esto que el Tesoro de los Estados Unidos le está pidiendo al Congreso que reaccione y que amplíe el techo de la deuda para que el gobierno pueda endeudarse y así poder cumplir todos los compromisos. Y si no le tocaría a Biden buscar otra solución para poder conseguir más dinero su pena de quedarse sin billete para funcionar. De lo contrario, las consecuencias las podrían sufrir muchas economías mundiales dependientes de los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas de este tema? Por favor me dejas un comentario en la cajita de respuestas. En las últimas horas mucha atención a la noticia. Se conoce que Rusia lanzó por primera vez el misil Zircon y todo según el Ministerio de la Defensa de Rusia que está emitiendo este comunicado. Desde un submarino de proporción nuclear y también se supo que el misil fue disparado hacia una diana naval situado en el mar de Várens. El misil forma parte del nuevo armamento avanzado de la Federación Rusa y que ya se había dado a conocer en el 2019 por el primer mandatario ruso Vladimir Putin. Y esto en respuesta al escudo antimisiles que instaló Estados Unidos en Europa. Una de las características principales de este misil super avanzado Zircon es que alcanza velocidades insuperables haciéndolo indetectable en los radares norteamericanos. Según la información se conoce por expertos en materia, el misil alcanzó en una de las pruebas anteriores la velocidad mayor a la velocidad del sonido. Y también señala que el Pentágono ha sido alertado también sobre el retraso que tienen en Estados Unidos sobre la fabricación de este tipo de misiles. Para contrarrestar el avance militar que ha tenido Rusia recientemente. Pero hay algo que anotar aquí en este comunicado porque en videos anteriores ya habíamos hablado de pruebas del misil Zircon. Y aquí están hablando que es la primera vez lo que es un poco incoherente la información por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Atención, información del momento. Avanzamos con más información. La base aérea rusa de Keiminin en Siria ha sido atacada nuevamente. Según la información de diarios internacionales como Aviaprom, la base militar rusa Keiminin en Siria ha sido objeto de otro ataque de terroristas. Así lo dijo esta agencia rusa. Al mediodía, en un aeródromo militar ruso, intentaron atacar con un dron desconocido. Sin embargo, los medios de la defensa aérea ubicados en este territorio del aeródromo ruso lograron derribarlo. Las imágenes presentadas muestran el derribo del dron desconocido que intentó arremeter en la base militar rusa de Keiminin en la provincia siria de Lakhatia. A favor de la versión de que el ataque de los militantes se llevó a cabo con la ayuda de un dron. Solo se conoce de una estela dejada por un misil disparado por el ejército como testimonio de esta arremetida. Por el momento se sabe que el vehículo no tripulado participó en esta arremetida al aeródromo militar ruso. Sin embargo, este es al menos el tercer ataque a la base militar rusa de Keiminin en la última semana, lo que indican los ataques contra el ejército ruso. Quédate conectado con las noticias de hoy. El expresidente Donald Trump está exigiendo que se retire el Pulitzer del 2018 a The Washington Post y a The New York Times por su cobertura de la respuesta de la injerencia rusa, que la cataloga como una falsa expresión por parte de los medios norteamericanos. El expresidente estadounidense calificó los reportes del diario respecto como una farsa motivación política que intenta hilar una falsa narrativa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo habló a la junta del premio Pulitzer, en la que instó a revocar los premios que fueron otorgados a The Washington Post y a The New York Times por su cobertura de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. Esto dijo Trump, como se ha divulgado extensamente, la cobertura no fue más que una farsa con motivaciones políticas que intentó hilar una falsa narrativa que mi campaña supuestamente se confabuló con Rusia, a pesar de la completa falta de pruebas que sustenta la acusación rezanamisiva a Bud Klimen, administrador interino de los premios. El expresidente también apuntó a indagaciones de dichos medios respecto al tema que se basan en datos opacos, ya que se habla en este artículo de que recurrían a personas con conocimiento, funcionarios en activo o retirados, o a algunos funcionarios estadounidenses y otras personas definidas de forma imprecisa. En paralelo, también se habla de falsedad de reportes. El expresidente mencionó al abogado Michael Sussman, quien trabajó en la campaña del entonces candidato Hillary Clinton y fue acusado de mentir al FBI en el 2016 sobre una supuesta relación entre la campaña del expresidente y el Kremlin. Pese a las exigencias, el mandatario expresó la esperanza de que el Washington Post y el The New York Times renuncien ellos al premio. En el caso contrario, Trump pidió a la Junta del Premio tomar medidas necesarias para rectificar esta situación. Bueno, mucha atención porque en las últimas horas se conoce un escándalo mundial. Han salido públicamente los papeles de Pandora y Estados Unidos se muestra como es uno de los principales actores del mundo offshore. Las filtraciones demuestran que más de una decena de estados de Estados Unidos, incluido Dakota del Sur y Nevada, se han convertido en líderes del negocio de vender confidencialidad financiera. En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales actores del mundo offshore, según indica la investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que este domingo baja el nombre de Papeles de Pandora, de acuerdo con el ICIJ. Si bien Estados Unidos, aquí se abre en el artículo, es el que está en el mejor sitio para poner fin a los abusos financieros. El país tiene más intereses en obligar a otros países para compartir información sobre los que tienen cuentas offshore, quieren compartir información sobre el dinero que mueven a través de cuentas bancarias, empresas, fideicomisos estadounidenses. En los papeles de Pandora, se precisa que en 2014 se negó a unirse a un acuerdo de Estados Unidos apoyado por más de 100 jurisdicciones que obligaban a las instituciones financieras del país norteamericano a compartir y adverar información sobre activos extranjeros. En este contexto, los paraísos fiscales como las Islas Las Palmeras han ido cambiando gradualmente con más de una decena de estados de Estados Unidos, incluido Dakota del Sur y Nevada. Al mismo tiempo, las políticas restrictivas que son encaminadas a limitar los abusos fiscales no afectaron al nuevo foco del sistema Auschwitz, ya que, según el artículo, se habla que el país norteamericano se encuentra entre las 20 jurisdicciones mundiales menos restrictivas, según el estudio del investigador israelí Adam Hoffrey Winning-Mogrado. En particular, gracias a las leyes progresivamente aprobadas en Dakota del Sur, que ofrecían protección y beneficios a los clientes fiducianos en Estados Unidos y en el extranjero, decenas de millones de dólares se han trasladado a los paraísos fiscales en el Caribe y en Europa a Dakota del Sur, que es uno de los mayores destinos de los activos exteriores. Según detalla la investigación por parte del CIEJ, los activos de los clientes de fideicomisos en los estados se han cuadriplicado durante la última década y han alcanzado la no despreciable cifra de 360 mil millones de dólares. En total, los documentos que han sido filtrados por la ICIJ y a The Washington Post ayudan a identificar al menos 30 fideicomisos de Estados Unidos vinculados con extranjeros acusados de mala conducta o empresas que han sido acusadas de diferentes irregularidades. Por otra parte, se destaca que el bufete de abogados más grande de Estados Unidos, el Barker-McKenzie, ayudó a crear el sistema Offshore Moderna. El Consorcio de Periodistas de Investigación ha publicado este domingo una amplia gama de secretos financieros. Uno de los nombres que figura en el documento es la cantante Shakira, que tiene compañías registradas en las Islas Vírgenes y que se identifican como Light Production Limited, Light Tours Limited y Titanium Management, según reportan los medios. La artista colombiana siguió abriendo sociedades Offshore cuando era investigada por las autoridades tributarias de España en septiembre del 2018. Otra de las figuras es el británico Elton John, que figura en los papeles de Pandora y que también posee diseñas de compañías registradas en las mismas islas cuyo director es su esposo David Furnish. Mientras que, por otro lado, desde España, Julio Iglesias también se habla que tiene decenas de sociedades en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y mueve mansiones en Miami, todas en Offshore. Además, las personas mencionadas con investigación señalan a Claudia Schiffer y Rico Star, entre otros. Aquí se habla del rey Abdullah de Jordania, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, el de Chile, Sebastián Piñera o cantantes, como ya lo decimos, Julio Iglesias, Shakira o Miguel Bosé. Cientos de nombres destacados que han sido nombrados en los papeles de Pandora con una importante filtración de datos de inscritos en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas también develó datos ocultos impuestos como los de Corina Larsen, que pretendía que el rey emérito Juan Carlos I cobrara el 30% de los ingresos provenientes de un fondo de inversiones hispano-saudí. Entre los señalados se encuentra el primer ministro de la República Checa, André Babis, que durante un debate negó haber tenido malos movimientos a nivel internacional de su dinero. André Babis señala que el dinero fue enviado desde un banco checo y que ya pagó sus impuestos. Era su dinero y que volvió a la República Checa. Aquí se habla de presidentes de Ucrania, Volodymyr Senesky, Kenia, Chipre, además de los ministros de Economía de Pakistán, Países Bajos y Brasil, todos ellos vinculados a empresas supuestamente con ventajas fiscales. Se habla también de Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido, que ahorró más de 300 mil libras esterlinas en concepto de impuestos de bienes inmuebles al comprar una oficina en Londres, a comprar en una empresa ubicada en un paraíso fiscal con la propietaria del edificio, pero no se afirma que actuará de forma ilegal. Los papeles de Pandora son un proyecto similar a los papeles de Panamá que fueron dados a conocer en 2016 y es recompilado por el mismo consorcio periodístico que realizó esta investigación. Más adelante tendremos mayor información. De otro lado, China ha desarrollado en las últimas horas y ha probado un misil capaz de inutilizar los sistemas electrónicos con un solo golpe. Se habla en este artículo de Avia Pro que los desarrolladores chinos crearon armas efectivas que podrían contrarrestar casi cualquier enemigo moderno y se habla del exitoso desarrollo y creación y la prueba del misil que además de pasar desapercibido por los equipos de radar es capaz de impactar un objetivo, desactivar sistemas electrónicos del enemigo ubicados en un radio de dos kilómetros y esto se consigue mediante un pulso electromagnético. Dicha munición puede ser efectiva para infringir arremetidas en cubiertas contra áreas de despliegue de radares enemigos, sistemas de defensa aérea, estaciones de reconciliamiento electrónico y electrónicos. Además, si es necesario, un misil EMP puede desactivar el equipo de cualquier base aérea enemiga, lo cual es muy efectivo. Se había dicho también que este se estaba desarrollando en Rusia, pero debido al secreto del proyecto, cualquier información sobre estos temas está completamente prohibida por parte de la Federación Rusa. Es suficiente para desactivar la defensa aérea del enemigo y los sistemas RSL y luego bombardear sus fuerzas con un ataque aéreo posterior. El misil en sí no causa daños importantes ya que está destinado a destruir objetivos relevantes pequeños, pero su efecto secundario supera bastante el daño que el misil es capaz de infligir al objetivo, enfatizan los especialistas. El Reino Unido entró en pánico por las pruebas exitosas de los misiles de crucero antibuque rusos Vulcán, según diarios internacionales. Las fuerzas navales rusas son capaces de destruir los barcos de la OTAN antes de que estos últimos puedan usar armas, y esto se evidenció en las pruebas exitosas de los misiles antibuque de crucero Vulcán rusos que son capaces de atacar a los barcos enemigos desde una distancia de 450 kilómetros. El experto del diario británico Daily Express dijo que los lanzamientos de prueba de los misiles de crucero antibuque rusos Vulcán realizados como parte de los ejercicios de los barcos de la flota del Pacífico de la Armada Rusa suponen un peligro para la alianza Pacífico Norte. Según los analistas británicos, los misiles Vulcán rusos pueden destruir fácilmente los portaviones. Además, estos últimos no serán rescatados ni siquiera, no serán defendidos ni siquiera por los F-35 en sus cubiertas, ya que la zona de combate de estos últimos es muy limitada. El cohete ruso P-1000 Vulcán, modernizado en sus estructuras antiguas de la era soviética, conocidos como asesinos de portaaviones. Los misiles antibuque Vulcán y los Granit plantean un problema serio para la OTAN, informó el Daily Express. En cuanto a los ejercicios militares realizados con el disparo en vivo del sistema de misiles antibuque Vulcán, los marineros rusos lograron alcanzar con éxito los objetivos completando las áreas asignadas en esta simulación. El Reino Unido plantea construir una red libertad para plasmar acuerdos de seguridad estratégicos como AUKUS para contrarrestar a China y a Rusia. El discurso de conferencia en el partido conservador británico se realizó este domingo en la ciudad de Manchester. La secretaria de Exteriores, la nueva secretaria Listrus, confirmó que el gobierno de Boris Johnson valora materializar una serie de acuerdos con Japón, la India, Canadá, entre otros, en áreas como comercio y la seguridad, en una tónica similar al pacto estratégico forjado entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Dice el gobierno británico. Estamos en conversaciones con Japón sobre un mejor acceso militar. Queremos vínculos de seguridad más estrechos con aliados claves como la India, Canadá, en todos los temas como la guerra cibernética hasta la capacidad de la defensa tradicional, declaró Truss. Hace referencia también al poderío económico de Rusia, China en la escena mundial y la titular británica afirmó que ahora es el momento de que el Reino Unido y sus aliados intenten ganar la batalla de la influencia económica desde una posición de la fuerza. Mucha atención. Los submarinos rusos asustaron a la Armada de Ucrania por la inesperada aparición en la zona de ejercicio, dice Avia.pro. Una de las fases de los ejercicios de las Fuerzas Navales de Ucrania se vio inesperadamente interrumpida por la aparición de un grupo de submarinos rusos en la zona de maniobra. Según los expertos, se habla de dos submarinos del proyecto Varsavianca, que además de aparecer inesperadamente, allí simularon un ataque con misiles contra buques de guerra ucranianos, lo que demuestra la disposición de Kiev a dar una respuesta inmediata a cualquier provocación grave cerca de las fronteras con Crimea. Ucrania ha provocado públicamente a Rusia al organizar deliberadamente ejercicios de fuerzas navales frente a las costas de Crimea en el Mar Negro. Sin embargo, Rusia responde realizando ejercicios en el Mar Negro, informa Soho. Se informa también que los submarinos rusos se trasladaron al área de ejercicio de las Fuerzas Navales de Ucrania. Allí aparecieron en la superficie y realizaron arremetidas contra buques ucranianos. Las tripulaciones de este último probablemente recibieron una señal de que los misiles les apuntaban. En este sentido surgió el pánico. Al mismo tiempo, los expertos hablan sobre el hecho de que no generó ningún incidente, ya que se habla de maniobras que la parte rusa ya había notificado previamente que se realizaría en este sector de el Marnec. Llegamos a la parte final del video. A ustedes, amigos, si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario, que es importante. Lo leemos todos los días en la cajita de respuestas y también para que active la campanita roja de notificaciones para que sean los primeros que estén. Y para que active la campanita roja de notificaciones para que estén al tanto de todos los días cuando subimos videos a nuestro canal. Y los invitamos, si creen que tiene importancia y si creen que tiene importancia y relevancia la información que presentamos en nuestro canal, los invitamos a darle like al video. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.